Bienvenidos al canal Hoyas del Sur. Hoy vamos a aprender a regar nuestras ollas. Mirad, tenemos aquí dos macetas de ollas y tenemos que decidir cuándo tenemos que regarlas. Bien, es muy importante que el sustrato esté completamente seco. ¿Por qué? Porque las ollas son muy sensibles al exceso de humedad en el sustrato. ¿Cómo sabemos que el sustrato está seco? Pues simplemente introduciendo el dedo en él y comprobando que está seco por dentro. O bien, en este caso, por el peso de la maceta, si la maceta pesa muy poco, sabremos que está seco. Una vez hemos decidido que es el momento de regar nuestra planta, vamos a ver cómo hacerlo. Podemos llevarla, por ejemplo, al fregadero de casa y tenemos que regarla con generosidad. Hay que mojar muy bien el sustrato, sin miedo, hasta el punto de que el agua comienza a salir con abundancia por debajo de la maceta o los agujeros de drenaje. Esto es muy importante porque, de este modo, estamos eliminando los excesos de sales que pudiera haber en la maceta. Sales que pueden provenir del agua de riego o bien de los fertilizantes que aplicamos. Una práctica conveniente que tenemos que hacer de vez en cuando, sobre todo en verano, es duchar nuestras macetas. Podemos hacerlo en la bañera de casa o en el fregadero. De esta manera eliminamos los restos de polvo que se acumulan en las hojas y también impedimos o entorpecemos que se instalen en ellas determinadas plagas, sobre todo la araña roja y los trips. Esta ducha podemos completarla con un riego normal hasta que nos salga agua por los agujeros de drenaje de la planta, como vamos a hacer ahora con esta olla carnosa de la variedad Crimson Queen. ¿Veis? Ya está saliendo agua por los agujeros de drenaje. Otro punto importantísimo es escurrir bien la maceta después de haberla regado. Si nos queda agua en el plato, tenemos que vaciarla. No debemos dejar ahí absolutamente nada de agua. ¿Cada cuánto tiempo debemos regar nuestra planta? Lo primero es que el sustrato esté bien seco. Ahora bien, no es lo mismo una planta en invierno que está parada, que no está creciendo, que una planta en primavera o verano que está en crecimiento activo. Tampoco es igual los esquejes, como estos dos que tenemos aquí. Unos esquejes están puestos en una maceta muy pequeña con muy poco sustrato y no tienen raíces. Por ello necesitan una frecuencia de riego mayor. No debemos esperar a que el sustrato se seque. Sin embargo, una planta adulta, como estas, deberemos regarlas en verano, en primavera, cada vez que el sustrato se quede seco. Y en invierno podemos esperar bastante más tiempo. Por ejemplo, si el sustrato se seca a los 10 días, podemos esperar tranquilamente incluso hasta 20 días sin regarla en invierno. No hay ningún problema con eso. ¿Cuál es el mejor agua para regar? El agua de lluvia, pero normalmente regamos con agua del grifo. Podemos eliminar el cloro simplemente con coger el agua del grifo en un cubo y dejarla en reposo durante un par de horas. Para resumir en cuatro puntos. Primero, regar cuando el sustrato esté seco. Segundo, regar con generosidad. Tercero, no dejar nunca restos de agua en el plato. Cuarto, dar duchas en verano. Espero que os haya gustado este vídeo de Hoyas del Sur y que me deis un like y os suscribáis. Nos vemos en el próximo vídeo.